Estimados amigos, estimados seguidores, YouTube acaba de enviar un mensaje importantísimo para cada uno de los usuarios de ese medio de comunicación digital, ¿verdad? Es que vamos a ser afectados cada uno, cada uno de los que tenemos cuentas en YouTube y por eso pues ya nos da un previo aviso, ya hoy es 10, eso significa que nos quedan 20 días para digerir esa información importante, una información tan valiosa como para pensar que tenemos que adaptarnos a esa nueva política. Entonces, ¿qué YouTube quiere ahora? Que no compartamos video automáticamente a las redes sociales, ¿verdad? Desde nuestra cuenta de YouTube. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ir a nuestra página, obviamente, de visualizaciones y darle seguir, digo, corrijo, compartir. Entonces, sí, sí, me estoy escuchando, correcto. Tenemos que darle compartir. Ahí ya nos sale el ícono oficial de la página, de la red social que nosotros queramos o que tenemos cuenta ahí y queremos compartirlo ahí. Estamos hablando de Twitter, de Facebook y bueno, o Twitter como decimos nosotros, ¿verdad? En América Latina, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ya no vas a poder vincular tu cuenta y si está vinculada, pues yo no sé qué va a pasar. Todavía me estoy haciendo esas preguntas, pero bueno, a lo mejor si ya no lo puedo compartir, Entonces, automáticamente, deja de estar vinculada a mi cuenta de Twitter, como decimos nosotros en Nicaragua, a nuestra cuenta de YouTube. Y bueno, entonces nos vamos, obviamente, ¿verdad? A la página de visualizaciones y aquí, precisamente, hacemos lo que tenemos que hacer. Claramente, eso es lo que vamos a hacer. Ese es el aviso que hoy me ha llegado. Bueno, lo estoy tratando de, lo estoy compartiendo. Espero que lo hayan podido ustedes entender. En resumen, YouTube ya no nos permitirá, a partir del 31 de enero, compartir videos automáticamente a nuestras redes sociales de Facebook, de YouTube o de Google, precisamente. Porque a Facebook no estaban heridas, no había ninguna heredición a una de esas páginas, desde esa página. Entonces, solo era Twitter y Google. Entonces, ahora ya no puedes hacerlo desde esa forma automática. Ahora tienes que ir a tu ventana de visualizaciones y desde ahí compartirlo. Muchas gracias. Espero que también ustedes estén informados como ahora estoy yo.